hola AMITO DIOS en el video de hoy quiero deciros que el tiktok que da mas cringe es el de estos dos señoritos dándose un beso en que estabais pensando para esa mierda fue ella no fue el obligaste y tu me hiciste caso BIOSIO osea le obligaste a darte un beso en un tiktok no lo obligue yo no le ataste a la cama para darle un beso le ataste a la cama que no le ataste a la cama le ataste a la cama le diste un beso en la cama no pero de donde sale eso no la cama le di un beso que? y en el video de hoy vamos a reaccionar a los tiktok que dan mas cringe posibles lo que no entiendo es como voy yo en camiseta tirante si tu vas con un gorro y hace frio aqui y aqui hace calor hay muchos cambios de temperatura de aqui para alla calor ti ari me obligo a darle un beso en un tiktok en ingles ari me obligo a darle un beso en un tiktok en ingles en ingles en ingles que lo digas que lo digas en ingles ari told me that no 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 el ari told me obligo obbligo que di eso silencio obbligado 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 penes de la casa ¿Sabes que obligado es portugués, no? ¿Y en italiano? Yo no me estoy riendo ¿Sabes que es italiano? ¿Pero en italiano cómo es? No tengo que rirme ¿Entonces de qué te ríes? Pero por lo menos hay que obligado en portugués Y obligado también, obligato En italiano ¿Y qué significa? A todas estas vamos a reaccionar Vídeo sobre vídeo Que dan muchos crinos De Tik Tok Está ahí en la cama Está esta señora aquí ¿De acuerdo? Acaba de decir ¿Estás con ella ahora? Vale Supongo que tendré que enseñarte lo que te estás perdiendo Se puso el pelo verde Pero además que tiene raíz O sea, no sé ni cuándo se puso este Lo habrá hecho en el mismo momento Pero malo Eso no le cogió bien el color de raíz Y tiene calma Yo no quise decir nada Eso se llama humor ¿Cómo cambiarla de pelo verde? Joder Bueno, estos dos por algún motivo Espérate, ¿es la misma persona? Creo que es la misma persona con una peluca Bueno, puede ser, ¿eh? No, creo que no Seguro que no es la misma persona con una peluca Creo que es el mismo tío vistiéndose de mujer Reaccionando a sí mismo Haciendo como que sexo para otras mujeres Vamos, para resumirlo un poco Que no pilla cacho en ningún lado Que jajaja Es el último tío No, no No, no No a mí, no No, no No, no No, no No, no No, no No ¡Y cómo es el mismo tío! El último tío Pum, pum Lo que pasa es que... Se pone en plan de sadomaso ¿Sabes? Como si te puede dar latigazos Da mucho mal rollo no y ya que coño es esta mierda no se yo creo que tienen que tener todos algún problema para explicar tu mira mi tableta mira mi tableta el tio ahi posando y se lo vea toda la barriga asi de apariencia no parece que tiene ningún problema pero la forma de sonreir parece que tiene algún problema o igual si me vendes tonto ya esta lo que me encanta es suquera sexy cuando dice sexy esa es suquera sexy imitarla por favor y luego hace este se merece un aplauso si 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 es que suena es que suena es un hombre es una mujer esto es un hombre o una mujer es un hombre verdad que es un hombre dios que miedo me da es un hombre me da mas rollo hostia que largo tiene el pelo es un hombre la cancion dice no te gustaria que tu novia estuviera buena como yo no jajaja 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 ¿Por qué toda esta gente deja tanto aire por arriba? Están como con el móvil así, ¿sabes? En plan de... ¡Mira mi papada! O sea, ¿estabas grabándose con uno mientras con el otro hacía que hacía cosas? Y haciendo postureo ¿Y por qué se pone la chaqueta hacia arriba? O sea, tiene chaqueta hacia arriba, que es lo que te haces cuando tienes frío... Y no tiene camiseta ¡Pero no tiene nada debajo! ¡Vaya lógica! ¡Qué! Que me parece al de Hello Neighbor ¿Qué coj Rollo? El señor de Hello Neighbor ¡Dios! ¿Por qué sabe tanto este tío? Es diferente ¡Ay! y se mata ¡Good job se mata! ¿Pero no habéis entendido la canción? La canción dice Odio cuando las chicas solo le gustan a los chicos malos Y entonces dice Así que me he cambiado… ¡Y yo no soy un chico malo! Con la esposa Sabéis lo mejor que este tío yo lo he visto Y al parecer este tío es un Cuidado y sacaron conversaciones de este tío Pidiendo a las chicas De tiktok Porque tiktok pues como que está lleno de niñas pequeñas Véase mi hermana, pues entonces Se ponen tíos como este a pedirles Te voy a tirar de la silla ¿No eres una niña pequeña? ¿Qué coño? ¿Sabes lo que son los furries? Sí tío Tío como nunca tuviste un furries Yo tu y yo, era como un Un búho o un pájaro ahí Así Y le tienes que pintar, osea Bueno ahora eso Eso es un furby ¿No hiciste eso? No, un furry Ah no, no ¿Qué furia es esa? Entendido Un furry es gente Que le gusta disfrazarse de animales ¿Vale? Pero el problema es que hay mucho hateo Hacia ellos Porque muchos de ellos son muy pervertidos A nivel de que les pone ¿Sabes lo que? ¿Qué es? Tío es que se tiran a... Básicamente No es que Me vino a la mente Un video que me mandaron Había un tío Había un tío que se estaba haciendo una Con un pez ¿Qué cojones tío? ¿Qué coño veis vosotros? Me pasan por un grupo de clase Un tío con un pez así Y así al pez Y el tío hacía así con el pez ¿Qué put... ¡Asco tío! Hostia... Bueno, pero al menos va a ser zoom Mi niña Hace falta que se las dejas allá, eh No, es mentira No, es mentira Ya, ya sé que parece un extraterrestre Que es una mujer Este es el hombre de antes Que es una mujer Que no, que es el hombre de antes Que no, que es un hombre Me da muy mal rollo Tiene dos géneros No, no, como... ¿Me cuenta ese tío aquí? O sea, me voy a ver... Me muero La verdad es que con el grito de antes dio mucho mal rollo Así Pero que no, que es un hombre mío A mí me aparece por la noche Y no sé vosotros, pero... Ya... Yo me voy corriendo, eh Yo me pellizco a ver si es una pesadilla, eh Yo me hago así... ¡Pam! ¡Pam! El baile del fornite Es el capitán Jack Sparrow No se parece en nada, pero... En fin Si, si fuera así Lo intenta Si se parece No se parece en la mierda Bueno, y eso es todo por el vídeo de hoy Si os gustaría que hiciéramos más reacciones a cosas que dan vergüenza ajena Pues... No olvidéis darle like al vídeo Y si queréis que les asesine... Entre terribles sufrimientos por haberse hecho tiktoks Dándose besos Que te dan vergüenza ajena Pues también darle like al vídeo Y suscríbete al canal Voy a proceder al aniquilamiento Y como siempre Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!